Hey, hey, how the fuck you say gangsta shit in Spanish? Gangsta, 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 gangsta You know who the fuck has logrado, motherfucker? Dicen que soy el querido y arrogan Gangsta, gangsta, gangsta Socurtan verme furros pa' delante Soy el de esto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busques porque pueden encontrar También me sé portar mal Gangsta, gangsta, gangsta Les caigo mal a muchos por movidas que hago Son los que amanecen flotando el rago No es dilema porque nunca es mi asunto Son pocos elegidos con los que junto Solo ladran pero nunca hacen nada Estos perros piojosos que andan por manada Ocupan una buena tonada Y enseñarles ya de veras vida alterada Presumido nunca soy ese orgullo Y el fantasioso que se quede con lo suyo Compran VIP, se creen estrellas Se chingan la renta en una botella No es que sea agarrado y me aprieto Pero a mi me disparan todo por respeto Estoy cazado al juego y cien por ciento fiel Pero estas perras me enchinan la piel En trece años no nos tumban del trono Y en más tiempo que pasan menos perdono No me pongas prueba porque paso Pecheras no existen para este balazo Deletreo munición para el mudo Si no quieres batalla saque el escudo Bajen manos aquí no hay discusión Es aviso para consideración Que soy increíble y arrojante No soportan verme puros pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Poniendo a prueba este alfa macho Culero detectado lo despacho Abriendo la rondana así los anillos Rifando con estos setenta y dos kilos Es que hay niveles, no te desesperes Factura tu estatus, mira mis plebes Al borotadero que extremece Nos les metimos con un nuevo especie Agudo es el sonido en el oído Con esta novedad te chingo el ruido El juego encadenado como esposa A lo cabrón no es un camino de rosas Cada espacio está vendido, prohibido Este comercio es para puro bandido Cualquier desconocido pide un pedazo Pero esto no es ningún cinto de lazo Tiro un doce con un solo dado Dueño y vendedor del pinche mercado En este hielo no hay abrigo Conquistar la misión tu primer objetivo Pinche riata pura neta Somos los pulmones de este pinche planeta Con más respeto cabrones Llegó su padre Soy general de alto rango en el desmadre Dice que soy increíble y arrojado Con soporta me repuros panelar Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Génssto 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 Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto